Con la finalidad de utilizar los juegos y deportes tradicionales como una herramienta para la preservación cultural, dos remeros que participarán en piragüismo y una selección de ocho jugadores de pelota purépecha representarán a Michoacán en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que se llevarán a cabo en la ciudad de Palmas, estado de Tocantins, en Brasil, desde este 20 de octubre. La delegación mexicana se complementará con alrededor de 60 deportistas que representarán a las culturas maya, otomí, náhuatl, entre otras. Para poder dar a conocer la cultura lúdica de los pueblos originarios en un principio de Brasil. En Piragua, los representantes michoacanos son los deportistas originarios de Urandén, Leonardo David León Quirino y Abel Quirino Cortés. En pelota purépecha asistirá José Luis Churape Zambrano, Juan Daniel Rosas, Juan Manuel Reynoso, Mario Guzmán Calixto, Queren Apuc de Roflores, Simón Lázaro Cortés, Noel Velásquez y José Aguilera. Esta selección fue formada por representantes de distintas comunidades indígenas. Se tomaron en consideración la participación destacada de cada uno de los integrantes dentro de las diferentes actividades que tenemos durante el año, que son, en el caso de la pelota purépecha, 10 torneos anuales. Estos juegos serán competitivos en algunos deportes como el tiro con arco y el piragüismo, pero de eminente exhibición en algunos otros como la huarucua. En esta justa se reunirán a 30 países como lo son Colombia, Perú y Rusia. César Iván López, SM Deportes.